Esta propuesta se llama Evitemos el Contagio, a quien protegemos cuando nos vacunamos. Está a cargo, digamos, de Cristina Torres y María Laura de la Barrera, como responsables de un equipo mucho más amplio de trabajo. Vamos a estar trabajando con estudiantes de primaria, desde primero a sexto grado, en la localidad de Bulnes. Y bueno, la idea es trabajar con, digamos, los contenidos previos, lo que ellos saben acerca de la vacunación, para después, digamos, de una jornada de talleres, poder finalizar en por qué, digamos, es interesante saber, digamos, a quien protegemos cuando nos vacunamos, digamos, que es una, si bien es una acción individual, termina siendo una política, digamos, pública. Así que bueno, esa va a ser la actividad. Vamos a estar de 9 y media a 11 y media, y también van a participar algunos colegios rurales, digamos, que fueron invitados desde la directora, que es Jacqueline de Aes, del Colegio de Bulnes. ¿Esto cuándo va a ser? Esto va a ser el viernes 27, de 9.30 a 11.30. Básicamente, la dinámica que se va a utilizar va a ser separar, digamos, a todos los chicos, en grupos más pequeños, poder plantearles una consigna, que esa consigna, ellas le trabajen desde sus conocimientos previos, para luego, digamos, al finalizar la jornada, poder tener algunos tips en torno, digamos, a esta temática, a esta problemática. También es interesante porque se sumaron los padres. Ayer nos escribió, digamos, la directora preguntándonos si podían también sumarse los padres, digamos, de los estudiantes, por lo cual estamos muy contentos que suceda esto en esa localidad. Por último, profesora, ¿qué otras propuestas se vienen hacia el futuro? Bien, en octubre vamos a estar participando del COPUSI, que es el Congreso, digamos, de Comunicación Pública de la Ciencia, que se realiza nuevamente en la Universidad Nacional de Córdoba. Ahí vamos a presentar una ponencia, digamos, donde contamos un poquito el recorrido que nosotros venimos haciendo sobre estudios de público, de los públicos que asisten a este ciclo de comunicación pública, que es el café científico, ¿no? Cómo nació, digamos, desde el inicio nuestro interés por conocer por qué la gente se acerca, digamos, al café, cuáles son las percepciones de los distintos públicos, digamos, de nivel primario, secundario, el público en general. Así que, bueno, vamos a presentar esa actividad ahí. Y después tenemos planificadas varias actividades hasta el fin de año que incluyen justamente trabajar nuevamente con Alejandro Roca en una jornada, digamos, de todo el día. Para el Día de la Ciudad tenemos pensado hacer algunas actividades. Y, bueno, eso, digamos, hasta el fin de año tenemos como varias propuestas para realizar.